Usted defiende que hay varias dudas razonables sobre la culpabilidad de Pablo. La prueba principal es un vídeo de 22 minutos en el que se ve todo lo que sucedió en ese momento. ¿Nos lo podría mostrar? Sí. Este es el señor Sucharsky y aquí vemos a las dos mujeres que estaban con él. Resulta muy difícil identificarles en la habitación. La grabación es de 1994. Es borrosa, de hecho tiene mucho grano. Es muda y con muy poca claridad. Vemos que ahí aparecen dos hombres. Uno de ellos golpea al señor Sucharsky, tira a la mujer de la silla y la otra corre hacia el dormitorio, donde se dirige el segundo asaltante. El primer golpe es tremendo. Sí. Es un vídeo muy difícil de ver. Es muy violento, es brutal. ¿Quieres que lo pare? Es un vídeo muy duro, es difícil de ver. Esta es la imagen por la que han condenado a Pablo Ibar a la inyección letal, el corredor de la muerte. Eso es. En esta foto vemos que, bueno, que sí puede haber un parecido. ¿Cómo va a demostrar usted que el rostro que se ve en esta imagen, en esa imagen que se ha extraído del vídeo, no es el de Pablo Ibar, sino el de alguien parecido? Lo que hemos hecho es presentar el testimonio de un experto en identificación y análisis facial. El experto dice que este vídeo, con la mala calidad que tiene, nunca debió haber sido admitido como prueba en un juicio. Reconoce cinco discrepancias faciales entre Pablo Ibar y el asaltante del vídeo. Aprecia una forma diferente en la barbilla del asesino. La forma de la ceja derecha es también distinta a la del señor Ibar. La forma de los labios es diferente de la del señor Ibar. Tabique nasal es más recto que el del señor Ibar. La línea de la mandíbula del asesino es también más recta que la del señor Ibar. Este es un testimonio que el jurado nunca escuchó. Y esa es nuestra principal queja en la apelación a la Corte Suprema de Florida. Sin embargo, hubo varios testimonios que sí que dijeron reconocer a Pablo Ibar en esta imagen, e incluso hubo una persona que le identificó en una rueda de reconocimiento. No, no, nunca dijo que este fuese Pablo. El problema consiste en que si yo quiero que tú identifiques a una determinada persona, existen maneras de formular la pregunta para conducir la respuesta hacia lo que yo quiero que tú digas. Por ejemplo, ¿no crees que el de la foto se parece un poco al señor Ibar? ¿De acuerdo, firma aquí? Así es como la prueba y el testimonio se acaban corrompiendo. Por tanto, ¿qué opina usted del trabajo que hicieron los policías en este caso? Ninguna de las huellas dactilares en la escena del crimen coinciden con las del señor Ibar. Ningún rastro de sangre coincide con su sangre. Ningún pelo encontrado en la camiseta coincide con su pelo. Tampoco el ADN de la camiseta coincide con el suyo. La identificación ocular es la principal causa de falsas condenas en Estados Unidos. Hay casos en los que los testigos llegaron al juzgado y dijeron, esa es la persona que lo hizo. Y años más tarde se ha demostrado, mediante las pruebas de ADN, que esa persona no tuvo nada que ver.